La ciudad ideal Nuestro compromiso con las madres procesadoras de alimentos lo hicimos realidad. Su sacrificio, esfuerzo y amor por nuestros niños y niñas ha sido reconocido por la alcaldía de Iribarren, siempre al servicio de los más humildes. Para vivir siempre feliz, para soñar Le doy gracias al alcalde por todos los beneficios que nos ha dado. Primera vez que un alcalde nos da un incentivo para nosotros seguir adelante. Le doy las gracias por esos recursos que están dando ahorita. Y bueno, frente a esta situación de crisis económica y social que vive el país nosotros vamos a insistir ayudando a la gente más necesitada a la gente que de verdad requiere la ayuda por parte de la alcaldía de Iribarren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!